Bajo una nube se mueve De un lado a otro me descarregué Sobre ella sí que bien huele La música invita a fumar Sus ojos brillantes tiene Los pies pesados están Hoy sus oídos se escuchan Distinto que los demás ¡Eh! Descarregué 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 ¿Cómo se mueve? Descarregué Descarregué En la esplanada la gente De un lado a otro no baila reggae Sobre ellos no bien no huele Descarregué les invita a fumar Sus ojos brillantes tienen Los pies pesados están Hoy sus oídos se escuchan Distinto que los demás Descarregué 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 ¿Cómo se mueve? Descarregué 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 Eso brilla que bien huele Descarregué 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 ¿Cómo se mueve? Descarregué 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 Descarregué